Dicen que eres antigua Con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque llegas pronto de noche a tu casa Dicen que eres antigua Porque me despides desde tu ventana Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada ¿Por qué? Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos me has robado el alma La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos me has robado el alma Enseñales Los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a pensar No vayan a pensar que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo con tu cara blanca Con tu falda larga Dicen que eres antigua Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Porque Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos me has robado el alma La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma Enseñales Los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a pensar que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo con tu cara blanca Con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Y yo 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 no valen nada Que recuerdo Rodrigo